Yo sé que volverás cuando amanezca En las últimas horas se han conocido noticias sobre el hallazgo de los restos de la madre del famoso cantante Luis Miguel. Marcela Basteri, desaparecida desde 1986, salió de su casa y nunca más volvió. Desde ese momento, su familia le perdió el rastro. Su paradero durante todos estos años ha sido una incógnita, por lo que el llamado Sol de México Luis Miguel se encargó de buscarla de manera incesante. Pero los resultados fueron frustrantes, por lo que cerró el tema y al igual que sus otros hermanos, se ha mantenido en silencio frente a lo que le sucedió a su progenitora. De hecho, se había hablado años atrás de que la mujer se encontraba en Argentina y deambulaba por las calles en busca de ayudas para subsistir. Sin embargo, más tarde se conoció que se trataba de una asturiana que había desaparecido. Algunas pinceladas del misterio sobre la desaparición de Marcela Basteri se conocieron en la serie autobiográfica que produjo Netflix sobre el intérprete de la incondicional. Esa es la conversación que tiene el cantante y su tío en una de las escenas de la serie, pero no se profundiza en más detalles del asunto. Lo único que sería claro es que el mexicano pagó hasta investigadores para ahondar en el caso, según aseguró Javier León Herrera, autor de sus libros autobiográficos. «Sabe todo con respecto al asunto. Es todo lo que puedo decir. Todo lo que sucedió lo sabe fehacientemente. Marcela no va a aparecer. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto», comentó el escritor al programa Ventaneando hace unos meses. Pero últimamente la historia tomó otro giro, pues al parecer los restos de Marcela Basteri de origen italiano habrían sido hallados en una fosa en España, según información conocida por la revista TV y novelas, la cual además asegura que Luis Miguel y su familia se someterían a pruebas de ADN para constatar el parentesco. De coincidir los resultados, se cerraría el capítulo más doloroso de sus vidas, pues desde hace 36 años, los también hijos de Luisito Rey desconocen el destino de su madre, agrega la revista mexicana. Esta es una noticia en desarrollo y por el momento el cantante y sus familiares no se han pronunciado sobre dicha información. Estaremos atentos a lo que suceda más adelante. Gracias por mirar este video y si te ha gustado déjanos un like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.